La Muestra Pictórica No nos fijamos mucho en lo material, en las cosas vanas de la vida, somos muy mundanos y no nos fijamos en la parte interna de nosotros mismos. Y eso se plasma en cada cuadro, para que quienes los miren, los respeten, sientan y se juzguen a sí mismos. Hace años me inspiraba en la histeria, me encantaba morirme de iras para poder inspirarme hoy en la ternura, esa es la razón de mi inspiración. Y naces y mueres, porque es el principio y el fin, cuadros que reflejan la agonía de la vida, el abandono del ser, el desprendimiento de la tierra, la permanencia del espíritu y el amor. La belleza del mundo encarnada en cuerpo de mujer. Cristian Narváez muestra el color de la muerte y sus tentáculos del dolor, figuras femeninas, frente a una realidad intemporal. Indígena en la ciudad, es uno de los tantos cuadros con los que este joven artista ecuatoriano, Cristian Narváez, pretende demostrar parte de la realidad que vive el Ecuador. Él espera proyectarse en el corto tiempo, hacia las galerías internacionales. En Quito, Hernán Higuera, Ecuavisa. Gracias por ver el video.